Música 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 A ver si se quedó atorado, no se lo baja ya vengaste güey, es lo que es bien, es lo que es. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué onda Joto Caliente? ¿Qué onda yo? Nada, acá andamos jipeando acá, en un pinche río. Ah, acá va en Viejo Ares, wey. A la madre este, wey. Si es que trae un camarada, trae una pinche, un anfibio, wey. Es una pinche, madre que es una moto que se mete al agua, de seis llantas, tres y tres por lado. Hombre, está bien loco este, wey. Sí, ya. ¿Qué onda Cho? No Cho, te estás aventando el churro, wey. Es una mentira, o sea, todo es una mentira. Hola, tabú, machín. Unas pinches. Está bien, es que estoy acá grabando y se voy a escuchar todo lo que estoy diciendo. Mira, oye, ahí viene la madre. Orte Marcos, orte Marcos, orte Marcos. Oye, te oyes. Ahora lo voy. Espérate. Oye, te oyes. Oye, te oyes.